Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Hola, soy Corayma Torres y voy a contar mi historia en Cedicemi. La actriz colombo-venezolana, Corayma Torres, llega a Cedicemi para contar su verdadera historia de vida. Uno aprende a lidiar con las ausencias. Con la muerte. Hablará de su participación en la novela Cassandra, producción que la lanzó a la fama en 180 países y que fue traducida a 20 idiomas. La baba al elefante, estaba, le llevaba, pasaba en la comida al tigre, porque nos familiarizábamos con estos animales que estaban en el circo y que era permitido. Llegó a Colombia en 1995 a protagonizar la novela Sueños y espejos al lado de Nicolás Montero, sin imaginar que ahí encontraría el amor. Ya me vi enamorada de este tipo. Este año pasará a la memoria como uno de los más duros para la reconocida actriz. Porque mi hermana ya no está. La mejor de nosotras. Aquí comienza, se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Hoy, con la historia de la talentosa actriz Corayma Torres. Corayma Torres se fue el 6 de junio de 1973 en Valencia, a 166 kilómetros de Caracas, Venezuela. El origen de su nombre es y será por siempre una suposición. Pues yo misma me inventé la historia, ¿no? La verdad. En Venezuela hay una montaña que se llama Roraima, que es una gran montaña, es potente. Es una cosa de la naturaleza en pleno. Y se llama Roraima. Yo creo que mi papá simplemente le quitó la C, la R, le puso la C y aquí está mi nombre. Nunca tuve el sentido de pertenencia con mi nombre, no sé por qué. Debe ser porque me lo puso mi papá y no tenía con quién asociarlo realmente. Cuando Corayma era aún muy, muy pequeña, su padre falleció. Con cinco años, cuando mi papá se fue de un infarto. Sí, y digamos que mi papá fue papá de mis hermanas. Yo pude estar con ellas, ser el representante, acompañarlas al colegio, pero tuvo muy poco tiempo para ser mi padre. Durante su infancia, jamás se le pasó por la mente que sería triste. Yo sí, sí quería ser abogada, me gusta, no sé si es por mi mamá, pero me gustan las leyes, me gustan algunas reglas, me gustan las reglas y romper las reglas también. Me parece que es importante, ¿no? Pero eso era lo que quería, nunca pensé que iba a ser actriz o que iba a trabajar en los medios. No, porque además siempre le he tenido mucho respeto a la cámara. Su hermana mayor sí incursionó en la televisión desde temprana edad. Piense, el Joaquín, no ve que está muy muchacho, no pueden guardar un secreto, ¿qué quiere que lo encarcelen? Ella estuvo en Topacio, ella estuvo en Leonela, ella estuvo... y tenía personajes importantes, ¿no? Y además, yo era súper emocionada con mi hermana, ¿no? Y digo, o sea, yo creo que lo que quería era como ir con los mismos pasos que ella. Hay una anécdota de eso, porque ella, Corayma, queda trabajando en el canal porque va a acompañar a la hermana a un casting, la fue a acompañar a un casting que iba a hacer o una prueba o algo de eso. Y cuando vieron a Corayma, por supuesto, todos los ejecutivos se enamoraron y de inmediato le ofrecieron trabajo y se quedó trabajando ella también. Ella llegó con esa timidez, probando. Yo creo que ella estaba en eso como que me gusta, pero déjame ver si realmente esto es lo mío. Y el arranque completo fue Cassandra, pero sí, ella tuvo algunas interpretaciones, telenovelas que yo no había nacido, estaba muy pequeña, no he llegado a verlas, porque lamentablemente no las he repetido. Pero sí, uno a veces ve algunos clips y se da cuenta que ya a ella le gustaba y creo que no se había dado cuenta totalmente de que esa era su pasión. Entonces creo que le aprendió mucho a su hermana, creo que puso en práctica todos los consejos que le daba y cómo fue conquistando a los más exigentes, que no solamente es el público, son los directores, productores, la gente que está detrás de cámaras. Y fue gustando su propuesta actoral y logró conquistar al mundo de las telenovelas. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras hoy con la protagonista, Corayma Torres. Uno aprende a liar como con la ausencia, como con la muerte. Sí sabemos, va a reaccionar mal, muy mal. Él va a utilizar todo su poder para quitarme a mi hija, él va a utilizar todas sus influencias. Regresamos a Se Dice de Mí con la actriz venezolana Corayma Torres, quien ya nos contó por qué jamás llegó a pensar en la actuación. Acompañando a su hermana a los estudios de grabación, Corayma empezó a tener papeles de extra con parlamento, hasta que fue elegida para la indocumentada serie que tuvo bastante audiencia en Venezuela. Y hablaba de la situación de los indocumentados colombianos en Venezuela. Yo hacía de una colombiana, de una familia colombiana, que entonces deportaban al padre y tenía que salir adelante y sacar, ayudar a su mamá y ayudar a su hermanito y lidiar con todo lo que significa ser indocumentado en un país. Es como la historia que estamos viviendo ahorita a la inversa. En aquel momento eran los colombianos que venían para Venezuela y ahora, bueno, la crisis inmigratoria que ha habido de Venezuela hacia Colombia de hace unos años, ¿no? Entonces, digamos que en aquel momento quizás para nosotros en Venezuela era común conseguirnos con algún hermano colombiano y que, bueno, que nos ponía su situación. Y, bueno, aquí se le trataba de brindar ahí como en todo, ¿no? La mayoría de las personas trataban de ayudar, de extender una mano, había quien no. Gracias a ese reconocimiento, fue elegida para ser la protagonista de Cassandra, novela grabada en 1991 y que es catalogada como una de las cinco telenovelas más importantes de la televisión venezolana al ser transmitida de manera simultánea en 180 países y traducida a 20 idiomas. Cassandra fue el inicio de muchas cosas, pues. Y ahí yo tenía, por supuesto, bastante tiempo actuando, pero son de esos personajes o telenovelas que te llegan y son un regalo, pues. Y nos abrió la puerta del mundo, literalmente. Que yo creo que la señora Delia Fía, yo me tengo que haber visto como en esa, en la indocumentada, porque yo sé que ella me dio por televisión, dijo, yo la quiero a ella. Pero como dicen, una cosa es aquí, ¿no? Y otra cosa es personalmente. Entonces, yo fui a conocerla para que ella al final terminara dando la aprobación de Cassandra, que fue un antes y un después en mi carrera, en mi vida. Disfrutar de ese éxito que ha sido inédito, loco, que aún hoy todavía la gente nos busca, nos consigue, nos habla de Cassandra y nos llena de ánimo, porque es maravilloso que después de 30 años todavía te hablen de un personaje, de una novela, ¿no? Fue una novela vendida prácticamente al mundo entero y Corayma tuvo un reconocimiento internacional gigantesco que se le permitió poder trabajar en la Argentina, aquí, en México, en otros países, ¿no? Cassandra marcó la historia de las telenovelas en Latinoamérica, porque empezó siendo una novela como cualquiera venezolana, sin embargo, con el transcurso del tiempo ya se exportó a otros países y Corayma Torres, pues salió a la luz pública y se convirtió en toda una dama de las telenovelas. Ella realmente, a pesar de que estaba muy novata en el medio, hizo una interpretación que quedó en la memoria de todos y creo que, o por no asegurar de que eso le abrió las puertas en muchísimas partes del mundo. Para poder desempeñar un papel verosímil como Cassandra, una gitana que vivía y actuaba en un circo pequeño, Corayma debió asumir rutinas diarias con los animales. Menos mal que hoy por hoy no existen estos. los circos con animales. También tengo que reconocer que no estoy de acuerdo, aunque los cuidaban muy bien, yo era la que lavaba al elefante, estaba, le pasaba la comida al tigre, porque nos familiarizábamos con estos animales que estaban en el circo y que era permitido. Que además, menos mal que hemos evolucionado hoy por hoy, ya no teníamos animales en jaulas así. Fue una maravilla, fue una gran experiencia. El elefantico, pues sí, la verdad que era, se convirtió en la mascota de ella realmente. Ella, y los elefantes son como bien agradecidos, ¿sabes? Cuando tú le das cariño, ellos te devuelven el cariño y están contigo. Yo, aprendimos cosas que ni sabíamos que íbamos a aprender, como el tema de cómo manejar esos animales tan grandes. la primera vez que nos tocó salir con la madre y con el elefantico, que no me acuerdo cómo se llamaba. Estoy tratando de recordarlo. Fue maravilloso, porque parecía que lo hacíamos de toda la vida. Se entregó al personaje. Además de que le gustan los animales y todo eso, nosotros sabemos que a veces a ese tipo de animales uno le da un poquito de miedo. Pero claro, obviamente allí habían expertos que sabían manejarlos por cualquier cosa. Además, eso se grabó en Mérida, un estado aquí de Venezuela. Y obviamente ellos tuvieron que internarse allá y eso lo hizo. También la producción para que los integrantes de ese elenco pudieran definitivamente entregarse en su papel. La felicidad de ser la protagonista de una exitosa novela se vio empantanada con una cirugía que fue necesaria practicarle a la mamá de Corayna. Mi mamá hacía ejercicio, mi mamá se levantaba bien, pero mi mamá comía bien, nunca usaba condimentos. Bueno, el asunto es que me llama mi novio y yo dejo la grabación y ya. Lo próximo que me acuerdo es estar en la clínica y que no pueda hablarlo porque si no, el programa se nos va a parar y es terrible. Porque además pasa el tiempo y es como sufrir ayer. y pues bueno, nada, uno aprende a lidiar como con las ausencias, como con la muerte. Ella estuvo muy mal, de hecho, tuvo que seguir grabando porque estábamos al aire y entonces no pudo parar mucho. Creo que la producción le dio dos días, una cosa así, mientras para que, por supuesto, estuviera con su gente, pero no pudo parar mucho y yo creo que eso también le ayudó. Esa es que en esos momentos difíciles, estar ocupado, estar en otra cosa, pues se saca un poco de ese dolor tan grande, aunque estoy seguro que no era tan fácil. Su mamá era su mamá y papá porque bueno, lamentablemente es un poco de la historia que creo que no solamente en Venezuela, sino en muchas familias latinoamericanas se repiten. Era muy joven, ¿sabes? Entonces, eso siempre deja una descompensación, por eso quien suplió esa figura es su hermana. Una vez terminó la novela de Cassandra, decidió operarse las orejas. Y al día siguiente, en Valencia, con mi cirujana, que en paz descanse, además era perfecta porque es de esas cirujanas que te dicen, si hubiese sido por mí, yo habría querido hacerme la nariz, hacerme esto, hacerme la nariz, o sea, no. Ahora me vio las orejas y dijo, mañana, vamos a chequear hasta los exámenes, no te preocupes, yo estoy contigo, yo te apoyo, y es un dolor horrible, pero yo, la verdad, yo fui feliz cuando me operé las orejas. Ella se ponía unos tiros aquí detrás de la oreja y se los pegaba, pero es que ni se le veía, ella era tan hermosa que ni se le veía, lo que estaba era acomplejada, qué sé yo, no sé, y además con ese cabellero que tenía, porque tenía cabello de gitana, una cosa así, menos se le veía. Hoy no lo vuelvo a hacer, o sea, hoy creo que no vuelvo a pasar por ese dolor, porque muy fuerte, muy, muy fuerte, lo que pasa es que en ese momento era, no voy a tener las orejas paradas, no me van a volver a decir duro, no, es más, chicaneé y presumí con mis hermanas toda la vida porque ellas eran muy miedosas, y obviamente era como, no me llega la vanidad a tanto a sufrir, porque a mí sí me llega la vanidad, la vanidad sí me llega para sufrir por operar mis orejas. Yo me enteré, yo dije, pero es una bobería el tema de las orejas, pero claro, a pesar de que ella tenía bastante cabello y todo, y de alguna forma se notaba que ella en el personaje trataba de taparse las orejas, trataba porque sentía ese complejo, ojo, si se siente mejor, pues, bienvenido sea, porque no es algo tampoco invasivo, no es algo que pueda adjudicarla, más bien la puede mejorar. La carrera de Corayma se internacionalizó y luego de grabar una telenovela en España, recibió una propuesta para protagonizar otra en Colombia. Para mí es importante hablar con usted, que me escuche, que me... explicarme con usted. Pero esta niña llega y no, no lo he dicho, yo creo que abrió la boca y nos enamoró a todos, una suavidad, con ese cariño, con esa disciplina, con ese amor. No, ella, Corayma, es una mujer absolutamente adorada haciendo lo que hago, ¿sí? Y actuando es perfecta. Me acuerdo que hicimos una parada técnica, yo venía de Madrid, pasé aquí, yo tenía que renovar contrato de exclusividad con Radio Caracas y leí Sueños y Esperos y leí a Mariano y conocí al señor Romero Perrello y conocí a Lumar y me enamoré. Me enamoré porque además creo que Mariana es uno de los personajes más hermosos escritos de las mujeres que mejor ama en la vida. Cualquier hombre quisiera que lo amaran por un domingo como Mariana amaba a Jacobo. y fui feliz. Yo decía yo lo tengo que hacer, yo lo tengo que hacer, yo lo quiero hacer. Viene a protagonizar Sueños y Espejos nada más ni nada menos que con Nicolás Montero, una historia también divina, de amor, como nos encantaban las novelas en esa época y bueno, aquí ella sin pensarlo adoptó a Colombia como país. Actuar con ella era una delicia porque yo me sentía pleno, o sea, un actor cuando hace malo, me encanta decir malo y no villano, puede hacer su personaje si tiene ese feedback, ¿no? Y ella es estupenda, ella es una gran actriz ¿para qué? Nicolás Montero era el coprotagonista en Sueños y Espejos. El amor de la novela se convirtió en uno de la vida real. Esta, por el infinito agradecimiento que tengo por el regreso de Jacobo. Cuando llega a trabajar en esta telenovela empieza a conocer al gran actor Nicolás Montero, empiezan a conocerse como amigos y él empieza a hacer su gran apoyo como un apoyo de amistad simplemente. Ellos empiezan los personajes Jacobo y Mariana en la telenovela Sueños y Espejos se enamoran en la ficción y en la vida real ellos también se enamoran. Pero Nicolás es otro personaje pues es una persona súper agradable, súper amigo, buena persona, de esos seres también que yo creo que por eso ellos dos compaginaron tanto porque Nicolás es un tipo muy interesante y muy intelectual entre otras cosas. Sí, yo ya me vi enamorada de este tipo. ¿No? A mí nunca me había llamado la atención nadie en mi trabajo. Los quiero a todos. Nunca he tenido problema con nadie. No me conecto sobre todo porque es importante. O sea, uno no tiene por qué llevarse bien pero si te llevas bien es todo mucho mejor. Y Nicolás estaba perdidamente enamorado y empezó a hacerle una fuerza tremenda y se le apareció allá y ella no estaba como muy segura hasta que el fin el tipo se la conquistó y se la levantó la trajo y es la madre de su hijo. Se conocieron protagonizando por supuesto pero fue después de Bambalinas detrás de Bambalinas cuando ella realmente vio quién era este hombre que era un galán por supuesto de la época. Y comenzamos a saber que Coraima Torres no solamente se nos iba como una gran actriz sino que se nos iba a quedar allá es decir que estábamos perdiendo a la actriz de grandes producciones pero también estábamos perdiendo a la chica a la venezolana. Nuestra relación se terminó ¿no es así? No tienes nada que decirme. Una vez terminaron Sueños y Espejos Coraima tenía un nuevo compromiso laboral también en Colombia de repente una noticia lo sorprendió. Yo sufro del estombo o sea siempre mi punto débil es el estoma yo somatizo por el estoma yo me dan cólicos yo tengo retorciones todo entonces yo dije pues eso debe ser gastritis pobrecito mío eso debe ser gastritis es una ulcer algo tengo tanto tanto fue que yo dije nosotros yo me hice el examen de sangre porque yo sabía que o sea no estoy embarazada para que nos lo digan normal y claro cuando me dicen que estoy embarazada si es una cosa impresionante ¿para qué? porque obviamente existía la posibilidad pero no era que estábamos buscándolo pero llegó porque podía llegar y llegó entonces es pánico yo creo que lo que sentimos fue pánico pánico y ahora qué susto mi hijo mi hijo nació aquí en Bogotá en la clínica del Conte no toda mi familia vino y pues es el día más maravilloso de mi vida fue un domingo Nicolás Nicolás y yo nos vestimos igualitos para recibirlo ¿no? y me acuerdo que fue a a las 9 y 57 de la mañana porque además estaba muy pendiente mi 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 equino costetra era chileno es chileno y es de Santa Fe yo soy de millonario o nosotros somos de millonario y en ese momento Santa Fe había ganado y fue todo toda mi cesárea porque fue cesárea mi hermana estuvo conmigo también hablando de Santa Fe de lo que había sido los juegos de Santa Fe y hablando hasta que sentí que había llegado al mundo eso era para mí es el milagro nunca lo bañé al principio siempre tuve pánico a bañar a mí se era muy loco porque si me tocaba a mí ¿por qué? pues Nicolás no estaba mis hermanas estuvieron conmigo y me acuerdo que yo les decía no me lo hagas porque uno ve a la gente las enfermeras o las mamás que hace y en cambio que uno la pone la se estira la cosa no 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 mi hijo es la esperanza mi hijo es mi milagro pero yo decidí que no iba a tener otro hijo a este mundo no voy a traer otro hijo ya regresamos a Se Dice de Mí al programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras Venezuela no la gente sale a buscar comida a la calle Venezuela la inseguridad es atroz yo de verdad siento por usted un gran respeto y respeto si es una decisión que usted ya tomó pues ya está fijo listo entramos a la recta final en Se Dice de Mí hoy con la actriz Cora Emma Torres que nos acaba de contar cómo nació el amor entre Nicolás Montero y ella durante la grabación de la novela Sueños y Espejos ahora nos revelará cómo fueron los primeros años de vida de su hijo no yo no lo llevo al trabajo pero si me iba a Venezuela se iba pasaba dos semanas conmigo dos semanas con Nicolás si me iba a Perú se iba dos semanas conmigo dos semanas a la Argentina dos semanas conmigo de hecho o yo lo venía a buscar o Nicolás iba y lo buscaba cuando él iba y yo decía vienen a quitarme a mi hijo o porque además ponía viene a este fin de semana vienen a quitarme o yo voy a quitarle el hijo a Nicolás porque y así y él trabajaba aquí un montón sus dos semanas con él sin problemas aquí pasaba así ella no grabó con nosotros con el Bebo pero yo sí viajé con ella con el Bebo y entonces eventualmente lo cargué mientras ella hacía alguna entrevista después me tocaba a mí y así cuando no iba Nicolás el padre yo hacía ahí la asistencia de producción y en este medio es complicado hacerlo he visto muchísimos artistas pues tratando y a veces se tienen que retirar un año dos años hasta que el niño esté por lo menos un poquito más grande y puedan sentirse más tranquilas incluso llevándose es complicado eso y bueno definitivamente ya fue una dura como decimos aquí en Venezuela y una valiente de asumir todo al mismo tiempo el papá el papá siempre fue la delicia porque el papá era Bogotá el papá era la cosa del colegio el papá se iba a las fiestas el papá se iba lo llevaba con los amigos la mamá que la mamá llegaba a llevarse te vienes conmigo hasta que no hasta que empiezas a tener una vida no me quiero ir no me quiero quedar no yo te y por qué por qué me tengo que ir mi amor porque yo estoy trabajando en otra parte yo estoy trabajando en otro país pero estás trabajando tú no tengo por qué irme yo casi me muero ella es una madre muy particular que tiene un vínculo con su hijo muy grande parecen como novios ya a esta altura y tienen una relación de comunicación muy tremenda muy tremenda en ocasiones parece que él es como como el papá de ella y juegan a eso también es de verdad su gran amor ella dice básicamente que ha sido la experiencia de amor más grande que ha experimentado que no le cabe en el pecho y que si pudiera amarlo más más explota en cuanto a la situación actual de Venezuela no deja de dolerle especialmente porque hace 8 años hoy no visita su país natal Venezuela no la gente sale a buscar comida a la calle Venezuela la inseguridad es atroz en Venezuela la gente se muere porque no tienes una inyección en un hospital y no hay forma de que uno pueda querer que eso cambie porque el mecanismo no permite que sea así solo a unos pocos pueden hacerlo porque solo ellos tienen esa forma de que ese mecanismo le funcione a ellos pero no le funciona al país yo decidí vivir aquí porque me gustó Bogotá porque quise hacer mi vida aquí pero yo sabía que podía regresar en cualquier momento yo sabía que tenía dónde llegar a dónde trabajar en dónde estar hoy hoy yo no tengo esa opción o sea no existe y es es una realidad contundente es una realidad que te aplasta yo creo que el drama más grande de cualquier persona que migra sea para Colombia para el país que sea es no tener la certeza de que vas a volver a ver a tu familia en algún momento ¿no? a cuántos a millones de personas se le han muerto los padres se le han muerto de repente los hijos o cualquier familiar muy allegado un amigo muy querido un hermano y nunca y cuando se fueron lo hicieron con la promesa de verse pronto y no lo volvieron a ver entonces ese dilema pues todos se nos plantean quiero volver al país quiero ver a mi familia pero ¿qué puede pasar? el tema de de muchas cosas aquí de identidad los que ya tienen un pasaporte vencido los trámites a veces también se complica un poquito se atrasa la pandemia resultó ser un momento interesante porque logró ser parte de la producción de Las Villamizar telenovela grabada mientras el país estaba en confinamiento yo estoy feliz sí porque voy a acompañar a mi esposo esta noche a don Gerardo Villamizar de La Rueda pensamos que Coraima era la persona adecuada para hacerlo ¿sabes? porque además más allá de que solamente se ve en el capítulo 1 ella aparece como con distintos flashbacks y recuerdos durante toda la serie y las enseñanzas de Beatriz más que las de Gerardo son las que tienen como como esa influencia en en nuestras protas ¿sabes? si bien ellas las Villamizar su objetivo número uno es hacer justicia por lo que pasó con su madre es decir el nombre de Beatriz es como algo intachable es el eje de toda la serie un personaje muy corto pero siempre que ella aparece en pantalla los fanáticos sus seguidores y los televidentes la aplauden siempre estamos como mirando su forma de interpretar los personajes aquí era una mujer de época tenía que grabar en locaciones en exteriores alejada de su familia mira vamos a hacer esto en pandemia de época con las medidas de seguridad con todo era no solamente era fantástico hacerlo sino que era el sentir que podíamos o sea en este caso caracol no se iba a dejar o sea hay pandemia pero vamos a trabajar como toca ser lento más complicado aprendiendo pero lo vamos a hacer no nos vamos a quedar con eso y así fue y eso lo sentía yo ¿no? la alegría pero llegar al set y saber que todos estábamos así todos estábamos contentos orgullosos y dispuestos a que nos nos comiera el COVID ¿sabes? que no nos sobrepasara la pandemia nos dio COVID yo no tuve una semana había estado perfecta y a la semana me dio no puede ser no ¿cómo no? y pues a todos irnos a grabar nos fuimos a Barichara nos fuimos a Villa de Leyva yo me vacuné en Barichara por ejemplo ¿no? entonces era la sensación de Podemos ella le dio al principio el rodaje cuando estábamos como febrero-marzo que de hecho nos tocó mover planes de grabación y todo porque le dio COVID a ella hace poco Coraima confirmó a través de sus redes sociales que su relación sentimental con el actor Nicolás Montero finalizó cuando ocurre esto tengo la oportunidad de hablar con Coraima hablo con ella le digo pues que me da mucha tristeza que obviamente hayan terminado sus relaciones después de tanto tiempo pero la noto como más calmada más tranquila me dice que esto ya había ocurrido hace un tiempo y que había tomado pues la decisión de decirlo frente pues como a las redes sociales que es lo que está dando de moda ahora siento que sí fue sorpresivo para muchas personas y muchos medios que querían y que querían que todavía estuvieran juntos como pareja una relación sentimental estable que obviamente son muy pocas las parejas que siguen juntas en la televisión y ellos siempre eran uno de ellos además era como un símbolo muy fuerte de la unión de los dos países ese divorcio nos sorprendió a todos ella lo reconoció a través de sus redes sociales cuando sus seguidores le preguntaron si era cierto que se había separado de Nicolás y ella pues lo admitió en ese momento pues todos quedamos en shock porque amábamos ese matrimonio uno de los más estables sin duda de la farándula entre dos actores llevar más de 20 25 años juntos pues eso es toda una proeza en este tiempo así que admirábamos mucho esa relación nos extrañamos un poco porque llevaban bastante tiempo juntos y quizás por no tenerla aquí por ella no publicar muchas cosas no se sabía mucho de de cómo iba la relación sentimental con detalles cuando salió eso fue bueno qué pasó aquí pero también sentí que fue un desahogo para ella este año 2022 pasará la historia como uno de los más duros para toda su familia porque mi hermana ya no está la mejor de nosotros yo no sé cómo se puede lidiar con estos dolores la verdad pero bueno se va día a día poco a poco hay cosas que sí que me que me sobrepasan y eso no no sé no sé no sé no sé cómo se maneja no sé cómo sé que duele y bueno uno asume que duele un golpe fue durísimo porque cuando uno tiene un hermano mayor que que ha estado tan pegado a uno y tan apoyándolo a uno y se da ¿no? Uf la descompensación es muy grande porque pierdes la protección y yo creo que eso es lo que lo que le ha pasado a ella en este momento muy mal y pues mis ofirinas también y sí yo sé que es un proceso y y y que hay que aceptarlo y que además también es importante que que no haya sufrido que no se haya enfermado ¿sabes? que no que no yo yo siempre la vi bien siempre la vi contenta porque además es la más contenta de nosotras ¿no? siempre la vi contenta siempre la vi bien nunca sufrió nunca le dolió nada su hermana mayor es casi su mamá entonces para eso para ella eso ha sido duro ha sido un año muy duro la verdad es un año donde la muerte ha estado muy cerca de todos y donde han partido cientos de miles de personas sobre todo en el en la clase artística mucha gente pero para Corayma su hermana era su mamá pues sí sencillamente así contextual hace cinco años Corayma recibió la ciudadanía colombiana y me gocé el proceso porque volví a estudiar porque me acuerdo que mi hijo tiene un mapa un un rompecabezas de las de los departamentos de aquí entonces uno y yo me puse a estudiar donde queda todo o sea me sentí sabes y además fui a presentar mi examen fui a hacer todo entonces mientras así como digo a mí nadie o sea yo me siento colombiana sin que hay una cédula o algo que me lo diga pero así también digo chévere haberlo hecho chévere tener o sea que chévere que bien que también tengo mi cédula y también y voto no eso es importante quiero que ahora más que nunca es importante entonces ahora y tengo mi pasaporte y tengo no entonces eso no también me lo he disfrutado la vida nos dio esa oportunidad y y poco a poco el el pueblo se fue como acostumbrando a nuestra presencia y aceptando nuestra presencia y dándole un espacio en la cultura nacional y creo que eso le faltaba a ella más allá de que sentía el cariño de Colombia que sentía el apoyo de la industria en la que trabajaba de la televisión necesitaba eso es como aquí está el certificado soy soy parte de igual Corayma es muy de acá sabes es decir me alegra mucho que ella se ha acogido creo que se adapta muy bien a los personajes de las historias de acá y de verdad le deseo todo lo mejor Corayma para nosotros es como la arepa Corayma es es nuestra Corayma uno se pone la mano en el corazón y dice Corayma es de nosotros y aunque la compartimos con ustedes y le deseamos el mejor de los éxitos pero es como un arepito un arepito un miante sabrosa y nosotros la extrañamos así que esperamos que todavía tengamos mucho más de Corayma Torres aquí así fue el paso de Corayma Torres por se dice de mí una mujer que se ha sabido ganar el amor de los colombianos que llegó sin pensar en encontrar el amor pero que le encanta saberse amada y reconocida por el país que la acogió Corayma la mujer del hombre único que tiene muy claro como quiere ser recordada era muy amiga de Rebeca quien fue tu manager en una época y desde aquí te mando de verdad un beso y mis felicitaciones y espero que sigas no solamente siendo la mujer fuerte que eres sino también cosechando muchísimos éxitos que sigas llevando tu esencia por doquier y de verdad esperamos seguir disfrutando de tu talento poder tener esas entrevistas increíbles y saber más de ti porque te queremos muchísimo en el país así que aplausos de pie para ti para tu arte para Colombia y también por quererte tanto porque somos países hermanos y esperamos que sigan los éxitos y las bendiciones en tu vida Coraimita Coraimita Cora Cora que te puedo decir te deseo siempre lo mejor eres un gran recuerdo de mi vida gran persona te recuerdo con mucho cariño y tú sabes que aquí tienes un amigo siempre Coraima Torres gracias por tu talento por tantos años de grandes historias de personajes entrañables espero que vengan muchísimos más la micora ¿cómo estás? te mando un beso gigante espero que nada estés bien y no pues te espero que nos reencontremos pronto te mando un besito mi querida amiga micora divina te saludo te digo estás en mi corazón y te doy todas las bendiciones del mundo tú eres un ser maravilloso y me honro con ser tu amigo te extrañamos un mundo de verdad que creemos que vengan muchas producciones ¿por qué no? una telenovela ¿por qué no? una película una gran película ¿por qué no? una serie de Netflix ¿por qué no? una visita a Venezuela que te reencuentres con nosotros que te reencuentres con el público venezolano eso sí que es maravilloso yo creo yo sé que aquí están tus orígenes y yo sé que tú los tienes allí de verdad que desde aquí te enviamos un besote y un abrazo porque sabemos la calidad la gran calidad de mujer que hay allá dentro de verdad que aquí te enviamos un besote grande mi corazón para mí de verdad para mí fue un honor para mí fue delicioso trabajar contigo lo recuerdo lo tengo montado en mi Instagram veo a cada rato las escenas que logramos los dos todo lo que tú entregaste como estaba diciendo es digno de admirar porque eres una compañera en escena excepcional Corayma te admiramos muchísimo aquellos que hemos visto tu trayectoria durante todos estos años desde la inolvidable Cassandra sigue brillando sigue siendo esa mujer empoderada que nos inspira y a pesar de todas las difíciles circunstancias que estás atravesando hoy sé que vas a salir adelante y nos vas a demostrar que eres más fuerte y más grande que ellos un abrazo y felicidades yo siempre he dicho yo como y bebo de la gente y me gusta y sí y a veces dicen que es que uno puede ser antipático o que no sé y digo no no es eso yo es que a mí sí me alegra y yo sí estoy contenta cuando se cego porque es que yo trabajo para ello bueno aquí estoy conté mi historia y les dejo un abrazo apretado apretado y un agradecimiento infinito por todo el afecto y un abrazo apretado y un abrazo apretado